bienvenido amigos a nuestro canal aquí nuevamente con un vídeo más para todo aquel que esté en el proceso de pasar sus exámenes para obtener la licencia de conducir hoy presentaremos una serie de preguntas que con garantía y 100% de seguridad le van a estar saliendo en su test teórico de manejo por el 2016 y 2017 sólo le pido que nos deje un comentario y nos regale un me gusta si este vídeo te puede ayudar también suscríbete al canal recuerde que siempre hay alguien cercano a ti que necesita obtener su licencia de conducir y este canal tiene muchísimos vídeos que los pueden ayudar también te dejo en la descripción del vídeo nuestras páginas que son totalmente gratis para que pueda usar los simuladores en línea y así puedas practicar mejor tu ensayo bueno no lo demoro más les dejo con el repaso del vídeo que tengan muchísima suerte y que pasen sus exámenes con éxito gracias al detenerse un autobús escolar a descargar estudiantes coloca la bandeja de pares y comienza a parpadear las luces rojas usted debe tener en cuenta que los carros que viajan en la misma dirección del autobús deben detenerse que los carros que viajan en dirección contraria sólo se detendrán si la calle está dividida por una barrera o banqueta de lo contrario tendrán que proceder con precaución recuerde sólo continuarán una vez que el autobús haya retirado la bandeja y haya apagado las luces rojas y intermitentes una señal amarilla y intermitente significa que usted debe proceder con precaución si se aproxima a una intersección donde quiere girar a la derecha y el semáforo tiene luz verde usted debe fijarse en la señal de tránsito de la intersección que indique que su giro a la derecha no esté prohibido al estacionar su vehículo en subida al lado derecho de una calle donde no hay bordillo aunque esta o acera tiene que colocar las ruedas delanteras apuntando hacia la derecha cuando una carga de proyección se extienda pasando la parte trasera por cuatro pies o más de la plataforma o carrocería de un vehículo durante el día el borde trasero y los lados de la carga deben estar marcado con cuatro banderas rojas de día y cuatro faroles rojos de noche mientras conduce en el autopista si se pincha una de sus llantas luego de haber disminuido su velocidad y recordar el control usted debe frenar suavemente y salirse completamente del pavimento cuando conduce no debe apoyar su codo izquierdo en la ventanilla abierta está conduciendo en una carretera seca y comienza a llover entonces usted debe reducir la velocidad y duplicar la distancia de parada normal si nunca obtuvo una licencia de conducir en otro estado o país antes que se le dé la licencia de conducir en florida tendrá que completar el siguiente curso un curso de capacitación sobre leyes de tránsito y abuso de sustancias mientras conduce por una carretera con múltiples carriles y ve esta señal de tránsito en forma de diamante significa que el carril está reservado para ciertos vehículos con autobuses o vehículos de pasajeros durante horas pico si se acerca a una intersección donde hay una señal de tránsito con forma de un octágono la señal es una señal de stop o alto que se sabe sobre el alcohol que disminuye los reflejos reduce la capacidad para ver con claridad y le quita su atención si va a conducir en una autopista debe planificar su viaje antes de entrar en su vehículo debe saber exactamente dónde ingresará y dónde saldrá de la autopista los conductores son responsables de toda basura que se tire desde su vehículo se considera que está botando basura si tira desde un cigarrillo basura o bolsa de basura usted está preparando para salir de una autopista debe comenzar a disminuir la velocidad segura indicada en la rampa tan pronto como esté fuera de la autopista y esté dentro de la rampa de salida al intentar doblar a la derecha con roja después de haber parado firme antes de doblar debe chequear si existe la posibilidad de que esté prohibido por alguna señal de tráfico nunca se olvide de chequear si existe una señal de prohibido doblar a la derecha cuando conduce por una carretera y observa a un policía que está inspeccionando a otro vehículo con las luces de emergencia encendida en el carril derecho usted debe disminuir la velocidad y trate de cambiar el carril izquierdo para mantener una distancia de ellos cuando maneja detrás de un ciclista usted debe saber que la legislación de la florida obliga a darle a los ciclistas un espacio mínimo de tres pies y tener precaución cuando conduzca a la par de ellos o cuando lo rebase si su vehículo queda varado sobre las vías de ferrocarril saque a todas las personas inmediatamente fuera del vehículo si viene el tren aléjese de las vías pero en dirección hacia el tren tengan así tendrán menos posibilidad de salir lastimado en una intersección con semáforo una flecha amarilla encendida al mismo tiempo que una luz verde significa que los vehículos que avanzan en dirección a la flecha deben parar si pueden porque la flecha pronto va a cambiar a rojo en algunas intersecciones las señales de tránsito tienen sensores para detectar a los vehículos y la señal cambiará únicamente si un vehículo se detiene frente a un semáforo en rojo en la línea de stop si un oficial de la policía sospecha que no está manteniendo su vehículo correctamente o que no cumple con los estándares para equipos de vehículos de motor de florida el oficial puede detener su vehículo en cualquier momento para realizarle una inspección del mismo si está involucrado en un accidente menor y su vehículo está obstruyendo el flujo de tráfico usted debe intentar moverlo fuera de la calzada inmediatamente si es posible está conduciendo en una autopista y se aproxima a una zona de construcción el límite adecuado para la zona de construcción se indicará en los letreros del límite de velocidad y señales de advertencia en la zona de construcción bueno muchísimas gracias por su tiempo recuerda las preguntas de este vídeo son muy importantes para pasar el test teórico de conducir les recomiendo que visiten nuestras páginas para una preparación gratis con nuestros simuladores en español abajo en la descripción les dejo los links de enlace recuerde suscribirse al canal si aún no lo ha hecho si te ayudó este vídeo regálame una manito arriba te lo voy a agradecer les deseo suerte en su examen y hasta el próximo vídeo no 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 no